La Más Hermosa de México La Más Hermosa de México La Más Hermosa de México Mercado de Mariscos Empieza la Semana Santa, mis amigos Y aquí empezamos nosotros Con un buen cafecito Y disfrutando el día Vamos a ir por unos pescaditos Un pescado pasadiche El invio para todos Desde el Mercado de Mariscos En Sena de Baja California, México Para el mundo Sí, señor Bueno, buenos días Ánimo Vamos, conejo ¿Cómo que ya pagaste? ¿Paga tú? Aquí las esculturas de México El Alto Golfo Dice aquí esta carcamonía Un saludo para la raza El Alto Golfo de California Un corazón Ayer me regalaron Dos pescaditos Pequeños El compa Granados Voy a la casa Un saludo para él Te dejó saludos ¿El Chollero? No, otro ¿Con cuándo? ¿Dónde andas? Buenos días, caroles Ay ¿Qué onda? ¿Por el callejón? ¿De la felicidad? Esto es el auto privado Qué queridos cabrón Yo traigo aquí Los mariscos del mar Mi gran amigo de siempre Está en café con piquete Ah, sí Está en piquetón ahí ¿Tienes para la jata? ¿Tienes para la jata? Sí Ánimo ¿Tienes para la jata? Todo el tiempo Estamos preparados ¿Cómo están? Que se guarden Vámonos 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 ¿Estás ahí? Ah, qué suave ¿Tienes para la jata? Gracias Gracias No, mi hijo En otros años has tenido un carnaval También tiene que contar mucho De la pandemia ¿Tienes para la pandemia? ¿Tienes para la pandemia? No, ya hay muchas cosas Sí, muchas cosas Muchas cascaderías Sí, muchas cascaderías Sí, tiene razón Sí, tiene razón Ya se nos va a ir a la bahía Sí Sí El tratado negro Sánchez Sí, tiene unas cascaderías ¿Cierto? ¿Pos ahorita se ve? Sí ¿Pas ahorita se ve? ¿Pas gaviotas? Sí ¡Ay, qué rito! A ver Esa pared que las pintaron Son los originales ¡Aaah! Buenos días, Rosa Buenos días A ver Explícame Este cangrejo Naranjado ¿Qué es? Ah, ¿Este es de profundidad? Sí ¿Este es de profundidad? ¿Santoyo también? No ¿Cómo usted? ¿Este es de profundidad? California 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 Mmm Un niño, mira qué hermoso blanco California Unos, unos 5 kilos de para ceviche Blanco, por favor Pues ya déjense, déjense venir Déjense venir al mercado mariscos Estos días de Semana Santa Hay muy buen producto Y son siempre bienvenidos aquí Fresh Pura calidad ¿Este es el Santoyo, mira, Jorge? Vérense Santo yo Santo yo Y tu modo que no esté fresco, hijo Mira 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 Se ando moviendo todavía, mira Como la que sacaron allá En el capo 7 Mira Sí, como aquí Igualita José Montoya José Montoya Una vieja, fresca, mira Ah, es de la que viene a tomarse la foto Ahora le descarreía No Pues andan diciendo 5, ¿no? 5, ¿no? Vamos a buscar otro 5, ¿no? Ay, cariño ¿Qué es el viaje? Ay, ahí está bien surtido Almejitas Chocolate Oraciones frescos Aguas Mira el lenguadito Padrino Ahí está Y el otro también Como para hacer el ¿Cómo se llama empanizado? Está la raza de la aduana Carnalito ¿Cómo está mi brother? ¿Todo bien? Échale Aquí andamos dando lato todavía ¿Por qué? ¿Por YouTube? Es el canal de YouTube De Marisco Chillo Baja Chillos El patrón El patrón ¿Qué el patrón? Sí El que paga Es el patrón Duro cotorreo Ah, pues aquí Haciendo el Joder Es el patrón Eso es todo Casi no lo entiendo Contorreando La raza de la aduana Equipo molotes Es el patrón Yo veo ¿Qué? Arroba Arroba molotes Salud al primo A ver Ha vuelto el cuñado Pepe, pepe Pi Está buena Y se anda haciendo promoción Mira esta hermosura Usted me va a desaldillar Te acabo de arreglar A la mecha A ver ¿Cómo se llama? ¿De dónde viene? Es un vero Pero no un vero Pierron Un vero No, no ¿De dónde nos vamos a tener? Yo he partido aquí Con los otros Para hacer un calazo Mira Mira Mira, parece sirenita Ya que hermosura ¿A dónde me llevas? Si ya te traigo 112 kilos 112 kilos Y como te gusta En carretilla Vengan a Semana Santa Vengan a Semana Santa Estos días A consumir el mercado Marisco Hay una gran variedad De productos Tanto como de la región Que a pura calidad De verdad Ufamano Y se está Pero sí Varios días De comida Padrino Ya hicimos el día Va a estar un tecle Para cargarlo Al amigo Le acaban Le acaban De arreglar La columna Apenas Se metieron Los tornillos De ahí Para que volvieran Dos cureles Dos chiquitos Ok Dos cureles ¿Está bien? No, no, no De debajo ¿Cómo lo da cariño? Para sarandear Por favor México Trabaja El chico Es el blandito El pastel Vámonos 7 kilowatts A la orden ¿Dónde se vas? ¿Se está haciendo El producto o no? La proteína Se está armando La rochaca Vamos a buscar Pescado para freír Un saludo Al amigo Que patrocinó La cachucha Pues Saludos A mi compa Hasta Puliacal Gracias por el regalito Aquí estamos Disfrutando Nuestra bella Ensemana Un día más En la vida Buenos días Pásale Pásale Meramente Chapia Puro trabajo Aquí Mercado de Mariscos En acción Ahí están Los rocotitos Le pegaron Bien Las viejas Lenguadito Y los famosos Jurelitos De aquí De la bahía Atentos Brilloso Aquí está El monstruo Este del pantano Verde Papá Varios Calditos Van a salir De ahí Jajajaja Ok Buen día La gente sigue asistiendo Chocolatita y opción de medida Los esperamos aquí Ahora en la semana santa Cuando buscan Los invitamos que vengan a comprar Pescan mariscos El pariente Pariente Ya se me fue aquel Bueno aquí Aquí tiene hasta barco Mira Eso ya está privado El que hoy viene todos los días Es el que trae cargamento Mira Esto está bueno Mira Ajá Miren Los pescaditos para la disca Son pescadores de adeveras De agua dulce Como otros Están tirando pedradas El amigo Córtale pichado Córtale pichado Córtale pichado ¿Dónde está esa madre? Ya me la quitaron Para pagar Ya me cambiaron Aquí el cotorreo Aquí estamos La sirenita ¿Cómo se llama? Porque es la sirenita Es una especialidad Tipo Bajallillos Están tirando Miren 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 parece que ya traes, que hoy vas a echar el equipo aquí disfrutando el ambiente de trabajador de la raza hoy me voy a aventar un molcajete chinolas que es se va a llamar ayer que estuve transmitiendo en vivo que dedicamos el vídeo ahí que el anillo que le llevó el pastelito que se mandó saludos y un pedazo de pastel que vamos a hacer un maratón se llama maratón semana santa y diario vamos a estar cocinando algo del menú y hoy empezamos por el molcajete chinolas hoy empieza el maratón maril cullillos cocina con el chillo antes de pasear para que patel se te mare dije que le pongas a tu tollo para que patel se te mare ya no necesitas de las azuladas jajaja vamos a seguir cambiando pues vámonos ya oh bonito aquí el sistema miren aquí están mis amigas las gaviotas chiquita a ver vamos a hacer tu close up un saludo para los de mariscos y yo esta esta piwi porque los colores ahí esta ahí esta ah a los gastros también eso es todo ya salió más familia ha de ser epidemia no es que no vamos a funcionar seguimos y y y y y y Saludos a toda la familia noriega Allá en Sigualdanejo Las gatas Troncones allá Majagua Muy contento de conocer una amiga aquí de Sigua Saludos a mi compa Borbón Saludos a la familia Buen día Ya levantó carga el amigo Para el servicio de bajallos Vámonos Ya llevas todos los 5 kilos Y todo el corto de caja Saludos para el grullón Otro Cuantos son México trabaja Saludos papi 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 Animo Buen día Puro cotorreo Viva la baja De la cartera no me gusta checar mucho No pues nos vamos bien armados Como para Trabajar a gusto Y no tener pendientes Cárgale mijo Sirve de algo Vámonos pues Píntate Saludos papi Saludos papi Saludos papi Saludos papi Saludos papi Saludos papi Tío si mañana vienes Tío Quiere que le traje el ceviche Un poquito Un vasito Arriba Ah si pedido saca Machín Era boy Ay Ya le pintaron Aquí vamos a despedir Este gran video Y se lo vamos a dedicar A la señora de Cigua Que conocimos aquí La raza Vámonos Que ya nos vieron Buen día A ver Tito A ver Dígame usted De que se trata Te confundamos De flores Ponle unas dos zanahorias Para que Para que agarre color Porque ese verde Está muy Apoyar el consumo Local Gente bonita Y al Tito Te quiero Corder las orejas Saluda Saluda A ira Ah si saluda Todavía sueño Papi Lo levantaron Muy temprano Aquí estamos En la zona De las Vegetales Repollito Mira ya lo tiene Bien empacadito El limón Tomate Y etc Eso es todo Vamos Para seguir Chambiando